Hola, bienvenidos a este que es el canal de ustedes. Mi nombre es Marlene y esta es la continuación de una cuarta parte de videos anteriores que ya había hecho yo. Comentarles con respecto a lo que viene siendo por qué no podemos llegar realmente a tener un poder impresionante de control con la bendita niña es precisamente porque no estamos haciendo lo correcto. Ya lo había más que nada dicho en algunos videos anteriores. Por favor, los pueden buscar aquí mismo en esta plataforma y van a ir viendo la secuencia más que nada de lo que vamos hablando y por qué no podemos tener un milagro con ella. Cuando nosotros estamos hablando de tener milagros, no es venir a dar y gritarle y hablarle y suplicarle que nos dé ella lo que nosotros queremos tener. Eso hace que no nos haga caso en lo absoluto. El poder impresionante que tiene el prender velas para esta niña es prácticamente es como una explosión. Nosotros al momento que hacemos un ritual para ella correctamente, no hay nada que se ponga en nuestro camino y nada que se ponga en el camino de ella para que ella no los pueda hacer. Nosotros constantemente estamos interviniendo en los procesos de ella. Lo que hacemos es estar con mucho miedo, con mucha inseguridad y con poca fe. ¿Qué es la fe? La fe es estar seguro al 100% de que lo que le estás pidiendo a ella ya está realizado. Más sin embargo, cuando nosotros le pedimos, aún continuamos con muchos miedos, con muchas inseguridades y sobre todo con esa necesidad de saber qué está pasando, somos demasiado conflictivos hasta para pedir un milagro que no damos la oportunidad de que ella nos otorgue el milagro perfectamente como queremos que nos los dé. ¿Qué queremos realmente? ¿Qué es lo que realmente quieren ustedes? ¿Cómo es que quieren cambiar su vida? ¿Cómo quieren tener un milagro sorprendente si antes de pedirlo ya están dando por sentado de que esto no se va a realizar? Simple y sencillamente porque no lo están creyendo. Pueden llegar a pedirle miles de cosas, pero si ustedes no sienten que eso es de ustedes, ella simple y sencillamente estará enfrente esperando a que ustedes digan la palabra mágica. Quiero tener esto y darle la gracias antes de todo lo que esté sucediendo, de todo lo que esté alrededor. No importa qué tan difícil sea la vida o se esté tornando la vida de cada uno de ustedes que me están viendo, ella no hay imposibles porque ustedes simple y sencillamente son humanos. ¿Y qué es lo que llega a suceder con respecto a eso? Estamos nosotros interrumpiendo constantemente ese proceso de un milagro porque creemos que no existen. Señores, una servidora les ha contado infinidad de veces mi historia, cómo sucedió, por qué sucedió, yo no me estoy diciendo que fui la mejor persona del mundo. Pude haber tenido equivocaciones y por supuesto que tuve muchas equivocaciones. En la ruptura de mis relaciones anteriores, yo no voy a decir que al 100% es la culpabilidad de la persona que me dejó. Simple y sencillamente se fue porque esto se tenía que terminar. Pero al momento que se termina algo, yo quedo totalmente en la ruina. Un despojo de mi casa, terminan, termino, realmente termino en la calle. Fue para mí tan doloroso, tan subrealista, no lo podía creer que eso a mí me estaba pasando. Después de vivir en una comodidad, en una tranquilidad, en una vida por muchos años con una pareja y terminar en la calle sin tener esa comodidad de mi cama, sin tener esa comodidad de que al otro día iba a agarrar un auto e iba a ir a comprar de comer, sin tener ese trabajo que yo había construido en el lapso de nuestra relación con esta anterior pareja, todo se derrumbó y vi cómo se estaba derrumbando enfrente de mí. Pero no sé, no caí. Yo les estoy comentando porque yo sinceramente era muy, muy incrédula. Yo trabajaba, mi mamá trabajaba con la bendita niña y yo veía cómo trabajaba ella, pero yo no, yo en cierto modo no, no, no me sentía aparte porque estaba tan cómoda con la vida que yo llevaba que yo no la necesitaba. O sea, yo no necesitaba un milagro de ella. Entonces, cuando se derrumba, cuando toqué fondo en mi camino, en mi vida, tomé la decisión de poner a prueba si verdaderamente existe el que ella es poderosa y hace milagros sorprendentes. Yo no tenía trabajo. Yo tenía cinco perros. Una de mis hijas estaba embarazada, las otras en la escuela. Yo pasando por una enfermedad en la cual aún continuó con tratamiento, por supuesto, y y mendigando trabajo, mendigando ayuda. Yo llegué a pedirle a toda la gente, pedí a mis hermanos, le pedí a los vecinos, le pedí ayuda a todos y terminaron riéndose de mí en verdad. Creían que que como que cuando a alguien le va muy mal, te dicen pobrecita, pobrecita de ti, pero como que siempre estás en boca de todas las personas. ¿Cómo le va a ir? ¿Qué va a pasar con sus hijas? ¿Qué sucedió? Esta señora está en la calle. Híjole, qué tristeza en antes de que vivía, ella vivía muy bien, vivía en una casa muy bonita y ahora está otra mujer dentro de esa casa. Infinidad de cosas que estaban hablando de mí y por el momento sí me derrumbé. Yo no voy a decir que no lo hice, o sea, sí, sí caí, caí en un tremendo vacío en el que en que me pregunté qué voy a hacer, qué voy a hacer y eso es lo que yo constantemente he tratado de hablarlo cuando cuando trato de bueno, cuando subo un video para todos ustedes trato de decirles y que entiendan que no con llegar y pedirle a la santa con esa mortificación con la que yo me encontraba en ese momento que yo decía ¿qué voy a hacer mañana? Pasado mañana ¿qué voy a pasar con mi vida? ¿cómo voy a terminar mis días? O sea, era como frustrante porque no tenía ese techo, la cama, no tenía esa mesa donde comía, no tenía esa estufa, no tenía que comer, no tenía dinero, no tenía nada, absolutamente nada tenía y todo ¡pum! Fue tan doloroso. Pero recordé las palabras de mi mamá, mi mamá ya fallecida, el que me dijo acércate a ella y déjaselo todo, juégate el todo por todo con ella. Esta ánima te puede sacar del problema mínimo al problema más grande que tú sientas que tienes. para esta niña, para esta ánima no hay nada imposible porque tiene un poder tan grande y tan poderoso y me decía quiero que aprendas a abrir los portales, que aprendas a que te lleguen milagros, no micro milagros como siempre lo he dicho, que te lleguen milagros gigantescos, créelo Marlene, es ahora o es nunca y cuando menos te des cuenta qué va a pasar contigo y fue como que una una serie de 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 cosas que me llegaban en la cabeza hasta que tuve que hacerlo tomé la decisión de hacerlo y y fue como que si llegaban preocupaciones no les voy a decir que no porque al final del día continuaba yo con el problema pero simple y sencillamente como que todo lo hice a un lado lo sacudí de mi cabeza y y lo único que tenía era mi fe en que lo que yo estaba haciendo y en que estaba abriendo el portal y en que sabía que yo tenía que dejárselo a ella sin interrumpir el proceso de un milagro sorprendente con ella fue cuando empezó la magia pero da señales unas señales sorprendentes que me encontraba una calaca de este lado una imagen no sé como Catrinas en tiempos de no ser temporada de noviembre de octubre nada sino que yo me encontraba con Catrinas constantemente o con la figura de un de una calaca el que el que se fue acercando personas a irme ayudando el que yo pasaba por unas calles y constantemente pasaba por ellas y y no encontraba trabajo y el poder encontrar trabajo y el que se solucionó mi vida en tres meses o sea fue como un cambio que que dije wow entonces que es a lo que yo voy porque nosotros o porque ustedes al final del día lo pude sacar y lo pude demostrar y me lo demostré a mí misma y demostré a las personas que realmente tienen ese interés de un cambio verdadero de que en verdad es el poder impresionante fui y seguí estudiando y seguí estudiando y hasta la fecha sigo estudiando con muy buenos chamanes sigo en este en este culto en esta práctica constante del conocimiento porque uno no termina de conocer realmente el poder tan impresionante que tiene esta ánima eh he llegado a darme cuenta que que son infinidad de milagros grandes que llegan y ella te puede dar en el momento que estamos preparados para recibir ese milagro cuando no lo estamos todo el tiempo queremos ser víctimas todo el tiempo me engañó me lastimó me hirió me hicieron y que de la noche a la mañana se cambia mi vida y que que voy a hacer por favor santa ayúdame que no o sea si realmente quieren un verdadero cambio prueben a este este culto prueben que hace milagros la niña no hace nada no es lastimosa ni mucho menos nosotros tenemos un libre albedrío el cual ella respeta al cien por ciento el que quiere vivir hundido pobre triste y y solo así va a vivir el que verdaderamente quiere tener abundancia un buen trabajo regresar al amor que que uno quiere tener solo hay que pedírselo abrir un portal y llevar unas mínimas reglas que ella lleva que es simple y sencillamente relajarnos permitir que ella trabaje para nosotros no interrumpir en el proceso sentir la tranquilidad de que ella nos está acomodando un camino que nosotros no podemos ver en el momento pero que realmente está acomodándolo y que lo tenemos que recibir sí o sí porque ya hicimos lo correcto que fue pedirle ese milagro que queremos recibir y experimentar todos los videos y las meditaciones que yo llego a subir hay mucho mucha paz en ellos porque están dirigidos y están todos en un portal y es precisamente directamente la niña va y los calma y por eso sienten esa paz por eso sienten esa tranquilidad porque sus oraciones no son las que realmente conocemos son otras cuando llegamos a tener grandes procesos con ella y empezamos nos damos cuenta de que si pedimos al amor de nuestra vida y decimos regresalo que esté conmigo sé que va a venir y sé que va a estar a mi lado yo sé que pronto va a llegar entonces estás esperando algo que nunca va a llegar a lo mejor por el momento no lo están entendiendo pero lo voy a decir más claro están dejando eso a que se quede volando y la santa está esperando a que realmente sientas que el milagro ya lo tienes es porque es unánima ella va a una velocidad impresionante así como ella sabe qué tiempo nosotros tenemos que dejar este cuerpo cómo lo vamos a dejar y cómo es que lo vamos a trascender ella todo lo sabe y ella mientras nos acomoda el camino nosotros estamos interrumpiendo yo sé que si va a llegar yo sé que va a pasar esto yo sé que que me quiere pero estamos tóxicamente revisando y viendo interrumpiendo nosotros si tenemos fe no hay ser humano que se le resista a ella porque es demasiado poder es demasiado el poder que tiene y yo me siento muy bendecida de tener este conocimiento y muy bendecida de haberme dado la oportunidad y de que me hayan dado la oportunidad mis maestros de enseñarme ya que uno es haitiano el otro el otro es de nuestro queridísimo México que es de Chiapas y el último pues es el más como que más fuerte que 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 me siento yo tan bendecida de de haberlo conocido que no quiere que diga de dónde es pero es un 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 señor tan grande de edad pero con un conocimiento impresionante que que es es algo que que ustedes no pueden no pueden este por lo menos darse una menor idea yo quisiera que ustedes lo conocieran el culto que se deran cuenta que si ustedes no abren jamás un portal con ella o simple y sencillamente cuando le pidan por medio de las meditaciones que yo subo en este canal y que lo hagan con paz con tranquilidad ahí es donde están las soluciones ahí es donde va a estar ella dándoles y componiéndole su vida ahí es donde va a estar ella dándoles esos milagros que siempre han querido ustedes tener y que no han tenido durante todo el tiempo yo se los digo cambié mi vida en tres meses y después de tres meses han pasado estos años y nunca ha dejado de cambiar es es como que llega el momento en que en que es tanto el conocimiento tanto el que ya conoces a esta niña que en el momento que le dices quiero esto y le das las gracias y sientes esa paz esa tranquilidad esa emoción de que ya lo pediste y que sabes que ella inmediatamente va a empezar a hacerlo no necesitas llenarte de velas para pedirle a ella si no sabes abrir un portal porque abriendo un portal si es requerible tenerle velas se hacen tienes que tener lo que son sus inciensos tienes que tener sus copales tienes que tener lo que son este su tequila su sus puros su sus flores tienes que saber qué tipo de velas se tiene que utilizar para cierto tipo de trabajos ya sea para amor ya sea para destrucción ya sea para atraer ya sea para dominación ya sea para abundancia ya sea para salud ya sea para alguien que está encerrado en la cárcel todo tiene una cierta de indicaciones y todo es totalmente diferente pero siempre va para el mismo objetivo y cuál es el objetivo el que seas feliz teniendo un milagro sorprendente con ella por lo tanto si ustedes no saben cómo prender una vela para la niña no lo hagan porque simple y sencillamente lo que van a hacer es atraerse una asalación y esa vela va a ser una vela mal dirigida la cual no va a llegar al objetivo que ustedes quieren tener y lo único que van a ocasionar en su camino va a ser una decepción ya que la niña no va a estar con ustedes ni siquiera ustedes van a tener el mínimo contacto que quieren tener con ella ¿sí? entonces es requerible tener el conocimiento y lo que yo subo es lo correcto para que no puedan ustedes salarse o llegar a traer seres parasitarios no deseados a su hogar que venga a consumir de su salud de su amor de su trabajo de su dinero y sobre todo de su paz ¿por qué? porque se sentirán frustrados al ver que no está sucediendo absolutamente nada cuando yo abro un portal y cierto cliente no lleva mis indicaciones sí, sí suelo enojarme suelo enojarme porque ya tienen algo tan poderoso que es un portal abierto y cuando suelen ponerse nerviosos de cómo voy a pagar la gasolina o cómo voy a hacer esto o cómo me enoja me enoja porque digo ya no eres la persona que estaba solo ahora ya estás en un portal y por lo tanto tienes que ser consciente en permitir que la santa te dé lo que quieres que te esté dando entonces deja si ya llegaste hasta aquí es precisamente porque quieres algo sorprendente y quieres cambiar verdaderamente tu vida sí eso y más se los seguiré explicando en el último video que va a ser el número 5 y ahí es donde les daré unas oraciones muy fuertes y también les diré cómo podemos abrir un micro portal para todos aquellos que no pueden abrir un portal conmigo se requiere de muchas velas por supuesto que sí pero les daré y con muchísimo gusto y con mucho amor les voy a enseñar a abrir un micro portal para que ustedes puedan tener abundancia y puedan atraer amor entonces este video quinto se subirá para después de que vean este a los cinco días ya estará el siguiente video y sé que van a atraer a la persona que quieran y por supuesto que van a tener dinero pero quien realmente quiera tener bueno una cantidad de dinero ser dueño de su propia empresa tener un buen auto cambiar su vida tienen que empezar a darse una idea de que no todo tiene que ser como antes ustedes la vivían siempre tienen que salir un poquito de su zona de confort y llevar unos ciertos de hábitos totalmente diferentes para poder complacer a nuestra niña no es el culto como nos habían dicho antes es verdaderamente más poderoso de lo que ustedes tienen una idea así es que a pedirle a la niña y no interrumpan el proceso solo agradezcan porque cada día es una oportunidad que tenemos para experimentar milagros sorprendentes con esta bendita niña muchísimas gracias los veo en el próximo video y con ese hermoso ritual que les voy a subir para todos ustedes con muchísimo 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 amor y en instagram me estaban comentando que si seguía recibiendo consultas por supuesto que si se siguen recibiendo consultas aquí abajo quedan los números oficiales que pueden llegar conmigo y también para quien quiera tomar clases conmigo pero verdaderamente clases o sea que vengan con todo que vengan a aprender y no nada más a sentir que que vienen a divertirse no vienen a aprender quiero verdaderos estudiantes que el día que yo me vaya que de alguno de ustedes siguiendo con este bendito culto y dando a conocer que la santa es lo más poderoso que nos puede pasar a nosotros como seres humanos y podemos tener infinidad pero infinidad de milagros muchísimas muchísimas gracias hasta el próximo video hasta la próxima